Quería felicitar, digamos, al establecimiento. Solo elogios recibió el Instituto Politécnico de Santa Cruz por los resultados obtenidos en el Sistema Nacional del Desempeño, SNED. Y estas iniciativas son reconocidas no solo con el estímulo de decir este es un colegio de excelencia, sino que también traen aparejado, en este caso, una pequeña recompensa económica, tanto para los profesores como, a contar de este año, para los asistentes de la educación. Para la dirección del instituto, este resultado refleja el entusiasmo que día a día imprimen alumnos, profesores y asistentes de la educación. Ahora, yo tengo que señalar que este SNED, el haber ganado la excelencia este año, se complementa con un mérito que obtuvimos recientemente, cual fue el haber obtenido la certificación, la acreditación de cuatro especialidades. La acreditación implica una auditoría externa que revisa procedimientos, que revisa metodologías, que revisa equipamientos, que revisa infraestructura, y el ministerio nos ha entregado los cuatro certificados indicando que la especialidad de secretariado, de párvulos, de contabilidad y de secretariado, cumplen con los estándares. Con este resultado, los profesores del Instituto Politécnico recibirán anualmente 626 mil pesos más en sus remuneraciones, y los asistentes de la educación, 120 mil. Pero aquí lo valioso es que el Instituto Politécnico ha demostrado la forma en que está llevando adelante sus procesos, interesantes incentivos que seguramente se verán reflejados en los buenos resultados académicos de sus educandos.